La escritora, profesora y periodista mexicana Margot Glantz recibió la presea a Sor Juana Inés de la Cruz 2018. Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta novia hispana, una de las más grandes personalidades de la época barroca, de todos los tiempos y de todas las literaturas. A quien me he dedicado más de 25 años de mi vida académica y de mi vida de lectora apasionada. En la ceremonia donde participaron Carmen López Portillo Romano y Sara Poderrera, el gran ausente fue Fernando del Paso a quien recordaron sentidamente. Lamento profundamente que para este acto ya no pudiera estar Fernando del Paso, quien con gran generosidad y a pesar de su estado de salud, había decidido acompañarme con su presencia y sus palabras. Hoy nos iba a acompañar en esta mesa de homenaje a Fernando del Paso, amigo querido, queridísimo y admirado. Las más de 25 publicaciones de Margot Glantz que reflejan temas relacionados con las mujeres, además de migración y memoria, han contribuido al desarrollo cultural, artístico y académico de México. Por lo que durante la FIL 2018 recibió el máximo reconocimiento que otorga la Universidad del Claustro de Sor Juana. Con información e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex.